En representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, reconozco, celebro y felicito este ejercicio de rendición de cuentas y los resultados que ha tenido en estos tres años el gobernador Rutilio Escandol. Y es también el principal responsable de que hoy esta política con justicia social sea una realidad en nuestro estado. Estoy convencido y seguro que tenemos mucho, mucho gobernador. Es un honor estar contigo, gobernador, a mitad del camino. Viendo nuestro entorno con objetividad, en México iniciamos el siglo XXI con una democracia incipiente. Hoy, con la Cuarta Transformación, estamos consolidando un gobierno democrático con madurez política. En Chiapas, los tres poderes con atribuciones constitucionales, tenemos la obligación de aplicar y respetar la ley para abonar a la gobernabilidad y que prevalezca el Estado de Derecho. En mi mandato no se ha contraído deudas en detrimento del pueblo, ni siquiera un centavo. Tenemos finanzas sanas. En los tiempos actuales, el político que solo busca la gloria y la fortuna, se quedó sin escenario y sin espectadores. A los mexicanos nos gobierna hoy un líder social, ético y moral, un verdadero estadista, el presidente Andrés Maló en López Obrador, quien impulsa a Chiapas día con día. Ante ello, refrendo mi trabajo recíproco por México y por Chiapas de corazón. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!